¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, os traigo un nuevo vídeo al canal Me he comprado, como habréis visto en la miniatura El vídeo y en el título, la Nintendo Switch Bueno, con la que vamos a jugar Estos días bastante, me he comprado un juego Y bueno, lo que os quería enseñar Más que nada es que La abriéseis conmigo Bueno, vamos a abrirla Me he comprado un juego, ahora hablaremos de él Que lo hagamos bien Se abre por aquí Vale, y aquí tenemos Lo que va siendo La pantalla de la Nintendo Los mandos con los que vamos a jugar Que se los podremos poner o no Ya lo que queramos A ver, vamos a sacar esto Por aquí Libro de instrucciones Cable HDMI No sé muy bien lo que es Si un cargador O a saber tú Esto Va esto Que sinceramente no No sé para qué es Se va para algún tipo de modo de juego Pero bueno A ver Que más, que más, que más Tenemos esto Que creo que es Si no me equivoco Especialmente Para poner aquí Los joystick Y tener un mejor manejo Del juego Como veis Me he comprado El de colores Muy guay La pantalla No es muy grande Pero bueno chicos Nosotros intentaremos jugar En lo que va siendo la tele La pantalla Que la veis bien Ahí está el trípode Ahí por detrás Con el logo Tiene aquí Los altavoces Muy guay Esto Esto es igual Que lo de antes Que no sabemos todavía Para lo que es Bueno ahí va El soporte Que bueno Es donde Colocaremos nuestra Nintendo Para que no se caiga Va así Por aquí tenemos Las ranuras Del cable HDMI Del USB Bueno Bien guardadico Por aquí Así que guay Y Todo guay Bueno me he comprado Un juego chicos El de Toa Para poder jugar Ya algún juego Dejarme abajo En los comentarios Si queréis que lo suba Al canal Está para Nintendo Para Nintendo 3DS Pero este es mucho mejor Lo vamos a jugar En la Switch Se va a ir en 4K Y bueno Tiene niveles adicionales Del Mario Odyssey Y nada más chicos Espero Que os haya gustado el vídeo Dejar un like Como siempre Suscribiros Y bueno Jugaremos mucho Clash of Cards Lo tengo un poco parado Porque Mi móvil Anda un poco roto Y no puedo jugar bien A Clash of Cards Así que intentaremos Pegarle mientras Un poquito fuerte A este juego Dejadmelo abajo En los comentarios Si lo apoyaréis O no Y tal Bueno Nos vemos chicos Hasta luego Hasta luego